La Itaipú Binacional informó que por motivos de mejor organización, el acto oficial de entrega de las becas de Itaipú de grado universitario se pasará a otra fecha. El evento debía realizarse este miércoles 15 de febrero en la explanada del Palacio de López, pero quedó postergado para el próximo lunes 20 de febrero en el mismo lugar. Este año se duplicó el número de becados habitual, llegando a un récord histórico de 2.136 jóvenes becados. Para La Nación, soy Daniela Espinoza. ¡Gracias!